¡Ah! Es que no me hagas tan fuerte. ¿Por qué? Que no me hagas tan fuerte. Es que no te oigo. Es que somos tan diferentes todos. Pero que somos diferentes desde el momento en el que entramos todos. No había nadie parecido a nadie. Bueno, desde Andi ya éramos diferentes, solo que nos juntamos. Ahora lo digo en humanos. Somos súper diferentes todos. Por si te pilla un Javi. Te destroza, eh. Es una pasada, eh. Ya. Es que tengo como muchas cosas. Pero es que un casting de 10.000 personas... Y que tuvieron tan claro desde el principio a casi todos. Eso lo dijeron también. ¿No lo quieres? ¿No lo quieres? Oye... Me dijeron que habían sorpresas. Hay gente que pensaban que sí, luego que no. Y gente que pensaban que no, que luego que sí. Es verdad. Por eso es un casting tan largo, tío. Es que fue... Pero es increíble lo bien que nos trataron. Que no pueden haber errores de casting. Esto te lo vas a comer, ¿no? No. Ya. No pueden haber errores de casting. Porque luego se arrepenten. Por eso canciones nuevas. Por eso tienes un ejercicio sin que tú sepas lo que tienes que hacer. ¿Tú crees que se han arrepentido de alguien aquí? No. De esta edición, no. Yo he pensado que de mí se han arrepentido. Tú eres tonto. Ni de coña. Yo creo que a todos nos han pasado salida con la cabeza. Bueno, a todos, ¿no? A mí se me ha pasado, pero... Pero luego he pensado, no. El pensar que hay un error de casting. Pero no, no hay errores de casting. No sé si. A ver, yo pienso que es imposible que haya un error de casting en los castings que hemos pasado. ¿En eso qué error de casting? Pues alguien que tengas que es bueno y de repente lo pasas, entra a la academia y es lo peor. Pasaba mucho un casting. Pero No lo peor bueno. Por ejemplo, omiysie. Ya no lo peor. Todos dicen que a lo mejor solo cantaron. No.